Un clásico y ahora, y aquí está, para ti, hermano, al pinero, Penedito, y esto es, este es Welín, somos, somos, uniformados, para ti, hermano, al pinero, Jichir, para ti, hermano, al pinero, para ti, hermano, al pinero, Los cerros nevados Demasiado luchamos Porque nuestro trabajo Es muy duro Así como trabajamos También nos divertimos Los fines de la semana Salen ánimos a todos Mineros y a todos Orgullosos mineros Trabajar a la mina Es más aquel que pichar Mineros y a todos Orgullosos mineros Trabajar a la mina Es más aquel que pichar ¡Amace! 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 ¡Para tú! ¡Cuántos mineros! ¡Lóntras mineros! ¡Mineros sufridos! ¡Luchadores, buenas barritas! ¡Lechos, maldientes! ¡Sí o no! ¡Se nos caen un dominar! ¡Soy, soy! ¡Leguinitos! Los cerros nevados, demasiado luchamos Porque nuestro trabajo es muy duro y muy bien Así como trabajamos, también nos piden Los fines de la semana, soñalimos a todos Lineros ya somos, orgullosos lineros Trabajar en la mina es más sacrificar Lineros ya somos, orgullosos lineros Trabajar en la mina es más sacrificar Lineros ya somos, orgullosos lineros Trabajar en la mina es más sacrificar Lineros ya somos, orgullosos lineros Trabajar en la mina es más sacrificar Lineros ya somos, orgullosos lineros Trabajar en la mina es más sacrificar Lineros ya somos, orgullosos lineros Lineros ya somos, orgullosos lineros Trabajar en la mina es más sacrificar Parajar en la mina es más sacrificar Que recuerdos, con la gente preciosa de esta tarde Fueron liberado el siervo sagrado, sagrado de Perú Por eso el caso, ahí por ahí me dicen todos los originales hermanos Son más de 20 años que estamos ya en la tradición de Carcuari Seguimos gozando las canciones, 20 agentes entre mi dinero Cero negro, y hoy que está, el Carcuari Siempre los auténticos del Perú ¡Saludo! ¡Tómate! ¡Tómate! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí conmigo! ¡Tómate así conmigo! ¡Gózate de las madres! ¡Párate chiquita! ¿Dónde está la cita soltera? ¿Dónde están los solteros? ¡De arriba solteros está él! ¡Tábalas arriba! ¡Tábalas arriba! ¡Tábalas arriba! ¡Así! ¡No! 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 ¡Párate chiquita! ¡Ah! ¡Nada! ¡No! 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 Si tú te vas, ¿qué veía ser? Amorcito, ¿qué te pasó? ¿Por qué te vas? Dime por qué, desesperado estoy y no sé qué hacer Me quedaré solo, llorando llorando Me quedaré solo, llorando llorando Sí, 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 sí Solo, solo me quedaré Solo, solito ¿Ven a esas chicas solteras por acá? Salud chicas, señoras, señoras Si un amor se va a vivir otro, sí o no Cielo, ¿dónde está la mancha más alegre? ¡A la mancha más alegre! ¡Cielo, Leo! ¡Cielo, Leo! ¡Cielo, Leo! Amorcito, ¿qué te pasó? ¿Por qué te vas? Dime por qué, desesperado estoy y no sé qué hacer Te quedarás solo, llorando y llorando Te quedarás solo, llorando por tu amor Te quedarás solo, llorando y llorando Te quedarás solo, llorando por tu amor Sin llenar, sin llenar, sin llenar mi compadre Sin amor se va y de otra salud distintos hay un de los Mucho señor dones Sí, sí, sí Adelante mis hermanos, sirven en el centro Sorronero, sí, romero Y aquí está el cal Touch De ir a la fía Que te haré solo, 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 que ¿Dónde están los fanáticos? 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 labios, que lindos ojitos a mi me trajo. labios, que lindos ojitos a mi me trajo. labios, que lindos ojitos a mi me trajo. las cosas de la vida me hacen sufrir, no puede evitar ya mis sentimientos. este corazón llora por ti, ahora estoy enamorado. ¿Dónde está, venita, Paciñita? Paciñita, bolivianita, Paciñita, me está bacán. Paciñita, bolivianita, Paciñita, me está bacán. ¿Dónde está, venita, Paciñita? ¿Dónde está, venita, Paciñita? ¿Dónde está, venita, hermosa? ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Y ver 120! ¡Salud! 120, 120, ¿qué más? ¡No hay así! ¡Ciento 4! 170, 170, ¡430! ¡Lámonos arriba! 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 ¡Lá Esta ya me sentí me encierro Este corazón llora por ti Ahora estoy enamorado Pancenita, bolivianita Pancenita, me está matando 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 Pancenita, bolivianita Pancenita, bolivianita Pancenita, bolivianita Pancenita, bolivianita Marquitos Laura Pancenita, bolivianita Pancenita, bolivianita Una madre llora, una madre sufre Luchan en la vida, con los hijos Madrecita mía, ahora yo trabajo No te preocupes, te llevaré Madrecita mía, ya no lloraré Madrecita mía, ya no lloraré Madrecita mía, ya no lloraré Madrecita mía, yo te cuidaré Para todas las madres sufridas Madres luchadoras Trabajadoras Y todas las mamitas lindas Para todas las madres Madrecita mía, ya no lloraré Madre luchadoras Para todas las madres Madre luchadora Para todas las madres Madre luchadoras Para las madres y para todas las madres Madre luchadoras Madre luchadoras Madrecita mía, ahora yo trabajo Métete un beso, me grabaré Madrecita mía, no lloraré Madrecita mía, no lloraré Madrecita mía, yo te cuidaré ¿Dónde están las mamás? ¿Dónde están las mamás? ¡Arriba las mamías! ¡Arriba las mamías! ¡Salud mamita mía! ¡Síbete! ¡Como las cámaras! ¡Como las cinturas! ¡Como las cinturas! ¡Como las cinturas! ¡Salud mamá! ¡Salud! ¡Damos una canción! ¡Dijelo! Madrecita mía, yo te cuidaré Madrecita mía, yo te cuidaré Madrecita mía, no lloraré Madrecita mía, yo te cuidaré 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 la más llamada donde esta la más llamada donde esta salud salud ya se viene ya se viene sal sal sirroreino sirroreino para todos los padres Padre, sí, ¿dónde están los niños? Mineros, ¿dónde está el papá? Padre, mineros Los Rivas Para la santa, que me va la mano Así, así, para ti Esa es la frutita, es la frutita Recordando a mi Padre, lloran mi mamá Lloran, y tú a mis hermanos Todos lloran, me ha dado mi amor Vamos a llevar flores al cementerio ¿Dónde mi Padre? ¡Papá! Padre Hoy sufrimos con mi Madre Padre Este hermano, todo sufriera Por un rey Abandono ¡Adiós, hermano! ¡Adiós, hermano! ¡Adiós, hermano! ¡Adiós, hermano! Para todos los padres ¡Adiós, hermano! ¡Adiós, hermano! ¡Adiós, hermano! Cada domingo vamos a llevar flores al cementerio, mamé a mi padre Padre, hoy sufrimos con mi madre Padre, mis hermanos todos sufren Padre, hoy sufrimos con mi madre Padre, mis hermanos todos sufren Padre, hoy sufrimos con mi madre 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 Con caleros, con caleros, con caleros, con caleros Para todos los niveles, todos los niveles, todas las instituciones, salud Si no me ve, levanta la mano, sabe Arriba, 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 arriba Esa picarrita, sí, sí, sí Es hora de trabajar, ya empezaremos a cerrar El café y la coca, para conciencia Después de la conciencia, comenzaremos al vender Para tener dinero para la familia El café y la coca, trabajo para ganar Con caleros, con caleros, así me tengo Para mamberto El café y la coca, haya dinero para comazar Para tomar tu bachado, para tomar cervecita El café y la conca, trabajo para ganar El café, calero, copelero, así mantengo el lucho El café y la conca, cuenta el dinero para con la sopa Para tomar frigo y chalo, para tomar cervecita Vamos a bolear coca, reserva las mineras, salve, salve Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Con la chalabacha más alegría, salve Allá, arriba Saludos, salve Saludos, salve Saludos, salve Y ese pasito Y esa guitarrita Toma, resuma, toma, recibe, toma, recibe, sal Toma, resuma, toma, recibe, sal Toma, resuma, así, no va a ser nada, vamos a acabar con la privicia, privicia, no he sido salado, salud No quiero verte más orgullosa, puedes irte con él, a donde quieras, nunca te buscaré Orgullosa, prefiero la tristeza que me al parado De ti, orgullosa, ya no me lastimes, dejame orgullosa, no sé despertar De ti, orgullosa, búscate otro amor, dejame orgullosa, no soy como tú Pueda ser, puede ser, puede ser Para todas las orgullosas, orgullosas, privicias, que nos hacen sufrir No se hacen llorar, por qué son así las mujeres, por qué eres así comadre No quiero verte más orgullosa Puedes irte con él a donde quieras Nunca te buscaré orgullosa Prefiero la tristeza que el malpagable Que te digas orgullosa ya no me lastimes Déjame orgullosa no seas tal Primicia, te estoy orgullosa Búsquate otra mamá Te estoy orgullosa no soy como tú La salida, la salida, la salida Urmullosa, la salida La salida, la salida Salud hermanos, salude ¡Venga! ¡Vamos, ya vamos todos! ¡Tienes un sol! De ti, Diosa, ya no me lastimes Dejame, Diosa, no serás cerca ¡Salud! De ti, Diosa, búsquenle otra mamá ¡Centos negros! Dejame, Diosa, no soy como tú ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Arreglámoslo! Para ti, mi hermano, mi minero Número a ti, el cerro negro La paz Minero es un cerro negro ¡Venga! ¡Gracias! Primera vez sagrado Primera vez aquí ¡Ves al Marú! ¡Luego el que ama! ¡Lasana, lasana! ¡Y todos sacanlo! ¡Ah! ¡Y todos sacanlo! ¡Ah! ¡Eh! ¡Y todos sacanlo! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Así, así, así, guachita! ¡Sí, sí, sí! ¡Esa guachita! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Se guachita! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Esa guachita! ¡Ah! ¡Eh! ¡Me es más! ¡A la vida! ¡Suscríbete al canal! Yo diría feliz en la vida Hasta que te tolo si en la vida Tú me robaste el corazón ¿Cómo puedes burlarte de mi amor? A la vida se le doy mi sufrimiento A la vida le entrega mi corazón A la vida se le doy toda mi amor A la vida le entrega toda mi vida A la vida se le doy todo Yo diría feliz en la vida Yo diría feliz en la vida A la vida se le doy todo mi amor A la vida le entrega mi corazón A la vida se le doy todo mi amor Corazón, a la vida le traigo todo mi vida Por favor, ¿dónde está el papá del niño? Por favor, si ha perdido una hija A la vida se le da, a la vida ¡Salud, salud! ¡Ven a mi visión! ¡Sigo, vuelvo, no salgo! ¡Tu nuevo, nuevo salgado! ¡Sí, sí! ¡Letra y cucho en el maestro del cuare! ¡No hagas! ¡Sí, señor! A la vida le traigo todo mi vida ¡Sí, sí! A la vida le traigo todo mi vida ¡Sí, sí! A la vida se la doy todo mi corazón ¡Sí, sí! A la vida le traigo todo mi vida ¡Cómase! 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 ¡Falta más de los cielos! ¡Cácel Berú! ¡Aca, acá, acá! ¡Aca, acá, acá! ¡Aca, acá! ¡Dónde está la excepción, Mazalele! ¡Dónde está la mancha, Mazalele! ¡Levántalo! ¡Aca, acá! ¡Aca, acá! ¡Eh! ¡Aca, acá! ¡Aca, acá! ¡Haz arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cerveza, cerveza! ¡Chu, chu! ¡Toma tu cerveza y toma! ¡Eh! ¡Toma tu cerveza y toma! ¡Eh! ¡Toma tu cerveza y toma! ¡Toma, toma! ¡Aca, acá! ¡Haz allá mercy! ¡Ah! ¡Ey! ¡AH! ¡Solo Mando! Peroatoreza, conservadero ¡De la bala hacia arriba! ¡Solo, solo mamito! ¡Solo, solo mamito! Yo no puedo estar así porque tú me haces sonido Yo quiero estar solito y me hagan los esperados no quiero que me molesten si es que me demoran No se metan en mi vida, yo sabré qué hacer Solo, solito, déjeme estar solo con mis problemas Solo, solito, déjeme estar solo con mis problemas Solo, solito, déjeme estar solo con mis problemas Yo no puedo estar así porque tú me haces sufrir Prefiero estar solito matando mis penas No quiero que no hay más veces que me peguen para allá No se metan en mi vida, yo sabré qué hacer Solo, solito, déjeme estar solo con mis problemas 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 Ahora sí, gracias Gracias, gracias, gracias 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 No vamos, no vamos, no vamos Chao, chao No vamos, no vamos Chao, chao No vamos, no vamos Chao, chao Rumba, cochabamba, mañana El domingo, la gente de Potosí Gracias, bonita Gracias Que no hay gracias, para ti, se para, fíjelo Ahora para siempre ¡Soy Lucio! Muchísimas gracias por ustedes, gracias Dios que era pronto, vamos a volver Por mi manera, pero se ha grabado Gracias Sigan bailando, sigan gozando Porque se viene ya Alfredo Larigo Permiso Ya, listo Ya, listo, listo Hermano, chapá, chapá Con la gente del fondo Centro, centro, pirámide, cerro, negro Acá, cienérenme los tres Desde el Meru, del Tercuari Somos ¡Sos! ¡Sos! ¡Grotos! ¡Arriba, nada, nada, bonita! Para ti ¡Aú! ¡Puérmete, puérmete! ¡Sí, sí, sí! Para todas las mujeres Las palabras que me dicen ¡Ay, sí! ¡A Jae, S晚! ¡Ajá! ¡Sí, sí, sí! ¡La pídeme! ¡Grotos! Así, 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 así Las palabras que me decías, sí, todo, todo eran mentiras Como un tonto te creía Como un tonto te esperaba Ahora tú me dices Que te vas de mi lado Y pronto te casará Y te vas de mi lado 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 Si piensas que por tu amor Te voy a llorar Tú te equivocas Voy a decirte no más Si piensas que por tu amor Te voy a llorar Tú te equivocas Voy a decirte no más Bienvenido, bienvenido Para ti, el barrio, el barrio ¿Dónde está el borracho? Y la bala arriba Las palabras que me decían Todo, todo era mentira Como un tonto te creía Como un tonto te esperaba Ahora tú me dices Que te vas de mi lado Y pronto te casará Si piensas que por tu amor Te voy a llorar Tú te equivocas A ver, cantamos todos A ver, se los da bien, lleno Si, Rolano Si, si no me quieres Si no me amas Vente con ese dinero Vente con ese dinero Ay Así, sin pasito Así, sin pasión Salud, salud, salud Si piensas que por tu amor te voy a llorar Tú te equivocas, voy a decirte como es tú Si piensas que por tu amor te voy a llorar Tú te equivocas, voy a decirte como es tú Compramos otro, compramos otro Bueno ya lo sabía en la sección 430, sección 430 Perdón las secciones, dinero por acá, salud, salud, salud Salud, salud ¿Onde están los incas de Dark Query? Soy para salir de acá El pasito de borracho, ¿cómo se baila? Pasito de borracho Pasito de borracho Vamos borrachos Salud 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 ¡Para vamos a hacer un corte de borracho! ¡Que nos mencionamos! Yo sufrí por tu amor y yo lloré por tu amor Por mi trabajo pienso en ti, por mi corazón tú me estás Tus padres no me quieren, tus hermanos no me quieren Dicen que soy un pobre y por eso me desprecian Tu familia es interesada, que te busquen tu amor Dicen que no soy tu clase, así me desprecian Tu familia es interesada, que te busquen tu amor Dicen que no soy tu clase, ahora yo le voy Uno y dos Cuántas familias es interesada Hay varios hermanos, salud Cuántas mujeres, salud Con el amor es interesado, sirven el malo, sirven el malo Yo sufrí por tu amor y yo lloré por tu amor En mi trabajo pienso en ti, por mi corazón tú me estás Tus padres no me quieren, tus hermanos no me quieren Dicen que soy un pobre y por eso me desprecian Tu familia es interesada, que te busquen tu amor Dicen que no soy tu clase, así me desprecian Tu familia es interesada, que te busquen tu amor Dicen que no soy tu clase, ahora yo le voy Dicen que no soy tu clase, así me desprecian Tu familia es interesada, que te busquen tu amor Dicen que no soy tu clase, así me desprecian Tu familia es interesada, que te busquen tu amor Dicen que no soy tu clase, ahora yo le voy Tu familia es interesada, que te busquen tu amor Dicen que no soy tu clase, así me desprecian ¿Dónde está la pareja no ves? Como la pollera mueva, como la pollera mueva, como la pollera mueva, siempre, siempre, siempre. Salud, 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 salud. Ahora se viene hechicera del amor. ¿Cuántas hechiceras? ¿Cuántas mujeres por acá? Aquí adelante hay hechiceras. Hay varias, varias. Chicas hermosas. Bellas. Encantadoras hechiceras. Hechiceras. Todos los amigos de la cooperativa. Son los menores. ¡Arriba loco! ¡Arriba loco! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba loco lindo! ¡Así, así! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Vamos a ver aquí! Hechiceras. Eres tú, mentirosa, aprovechadora eres Me engañaste y me dejaste Como si fuera cualquiera cosita para ti Hechicera del amor, ¿por qué me embrujaste? Hechicera del amor, no te puedo olvidar Cada día pienso en ti, que me habrás hecho Cada día pienso en ti, ¿por qué me embrujaste? ¿Cuántas hechiceras? La noche es joven para todos los dineros ¡Salud, salud! ¡Ahí vamos! ¡Siete dinero! ¡Señor negro! ¡Siete dinero! ¡Siete dinero! ¡Salud! ¡Arriba! ¡Joder! 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 ¡CSF,Si Ausp мире! ¡Joder! ¡Justir diamonds! Echizera, eres tú, mentirosa, aprovechadora, me engañaste y me dejaste, el rombo si fuera, cualquiera cosita para ti, hechizera del amor porque me engrujaste, hechizera del amor, no te puedo olvidar, cada día pienso en ti que me abrace, cada día pienso en ti porque me engrujaste. Echizera del amor porque me engrujaste, hechizera del amor que no te puedo olvidar, cada día pienso en ti que me abrace, cada día pienso en ti porque me engrujaste. Echizera del amor porque me engrujaste. Echizera del amor porque me engrujaste. Echizera del amor porque me engrujaste, hechizera del amor porque me engrujaste. Echizera del amor porque me engrujaste. ¡Y tuve o no te puedo olvidar! Reservaros, gireros por acá. Reservaros, chicos. Salud, salud, salud. Ay, ay, ay. Marquitos, Laura.